Quisimos hacer esta serie pensando en la gran relación que tiene el estado económico de una persona con Dios. Bienvenidos. Aproximadamente en el año 2003 empezamos a escribir un libro y el mismo lo hemos actualizado con el propósito de colocar todo lo que se ha aprendido en los últimos 18 años más o menos. Es una realidad que cuando yo estaba trabajando para un corporativo antes de renunciar para dedicarme totalmente al ministerio, empecé a ver una gran relación entre la manera en que los ejecutivos, la empresa y los negocios se manejaban y cómo esto tenían principios de alguna u otra manera bíblicos en su mayoría. Pude apreciar y pude observar la gran relación de los principios divinos dentro de gente que no conocía realmente a Dios. Y como lo dijera Jesús, a veces los hombres de este siglo son mucho más audaces que los hijos de la luz. Por lo tanto decidimos emprender en este escrito y explicar un poco más acerca de ello. Esto nos llevó a ver cómo es que la mayoría de los miembros de la iglesia de alguna u otra manera alaban a Dios, adoran a Dios, tienen un amor muy profundo por Dios. Pero hay una relación muy lejana en cuanto a sus hábitos diarios, en cuanto a lo inconsciente que es la membresía con sus finanzas y cómo esto llega a afectar la relación que tienen con Dios. Por eso este libro lo titulamos Dios, mi relación y el dinero. La idea tiene que ver con cómo es que nosotros hemos de alguna u otra manera perdido la esencia de cómo es que la Biblia se puede aplicar en el día a día, no solamente como persona, no solamente en cuanto al gozo, en cuanto al contentamiento que uno debe de tener con lo que tiene, sino en cuanto a la idea de la relación como padres y como matrimonio, como cónyuges y sobre todo como miembros de la iglesia y con Dios. Nos dimos cuenta que pues había una gran fractura entre esto y lo que eran las finanzas. Es por ello que hicimos esta serie de estudios donde queremos que nosotros al oírla podamos llegar a ser excelentes administradores de las bendiciones que Dios nos da para establecer una mejor relación con Dios, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con la iglesia y aún con el prójimo, donde vemos esta relación simbiótica entre la parte de adentro, la parte interna, nuestros sentimientos, lo que sentimos, las heridas que tenemos desde pequeños y cómo a través del tiempo estas se han ido manifestando en nuestras rutinas y nuestros hábitos administrativos. Realmente esperamos que este libro sea de gran bendición para todos y sobre todo esperamos que la serie nos ayude a meditar, nos ayude a resaltar, nos ayude a reflexionar en cuanto a lo que estamos haciendo bien y en cuanto a lo que estamos haciendo mal. En el próximo año estaremos llevando dos talleres de economía y se estarán llevando uno en Estados Unidos y uno en México. Estaremos dando muchos más detalles de ello, pero si quieres más información será por seis días y esperamos que este mismo pues nos ayude a mejorar muchísimo en cuanto a esta rama o esta área que muchas veces es descuidada por aquellos que somos hijos de Dios. Una vez más desde la Iglesia de Cristo en Ely, Dios les guarde, les bendiga, les amamos muchísimo. Shalom, shalom. Gracias. La última vez o la clase anterior estábamos viendo específicamente el contexto de ingresos y gastos, ingresos y gastos. Y algo que tenemos que aprender y tenemos que comprender en cuanto a esta parte de ingresos y gastos es que parece muy sencillo, no es complicado siempre y cuando tengamos el valor y la dedicación a el tiempo para tener conocimiento en cuanto a estos temas. Veíamos brevemente los tres tipos de ingresos que una persona puede tener, el ingreso activo, el ingreso pasivo y el ingreso variable. Y por ende también veíamos los tipos de bienes que uno puede también tener. Lo mismo sería el bien o la compra, lo que es activa, lo que es pasiva y también lo que es variable. Si ustedes se toman un tiempo para comprender totalmente estas tres y para comprender totalmente lo que hemos estado enseñando en las últimas lecciones, va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes. No es si a lo mejor va a ser, no es posiblemente va a ser, es que si realmente aplicas lo que estamos enseñando, que está basado totalmente en la palabra de Dios, va a haber un cambio y un impacto en tu vida y no solamente en tu vida financiera, sobre todo en tu vida espiritual, la cual se relaciona con la parte emocional y con la parte sentimental. No importa en qué nivel o en qué edad tengas, no importa si eres una persona joven o una persona anciana o una persona de media edad, cualquier persona que se toma el tiempo de aplicar estos principios de finanzas bíblicos, tiene que mejorar, va a mejorar. Vivimos en un mundo en el cual la verdad es que el sistema bancario y el sistema de la alta sociedad y de la gente rica, se aprovecha de nosotros los ignorantes en cuanto a la parte de las finanzas. Se aprovechan de tal manera que no nos damos cuenta en la forma en que estamos manteniendo sus lujos y en la forma en que estamos proveyendo para que despilfarran todo lo que nosotros tratamos de hacer por hora. Entonces, se requiere un poco de tiempo, se requiere un poco de conocimiento y se requiere un poco de aplicación sobre todo. ¿Ok? ¿Recuerdan bien todos lo que son los tres tipos de ingresos? Levanten las manos y todos los recuerdan, hermanos. ¿Ok? No hay problema. ¿Recuerdan todos lo que son los tres tipos de compras de bienes o gastos? ¿Todos los recuerdan? ¿Sí? ¿Alguien no los recuerda? ¿Todos los recuerdan bien? Entonces, vamos a continuar con esto y vamos a ver Eclesiastes capítulo 3 y vamos a ver en el versículo 12 al 14. El día de hoy vamos a ver la gran importancia de la supervisión, de la administración, de el cuidado, de las tres is. De las tres is. No sé si ustedes han entendido este concepto de las tres is. Lo voy a explicar mucho, mucho mejor. Eclesiastes 3, versículo 12 al verso 14. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Ve como la Biblia sigue afirmando y apoyando el concepto. Querer, número uno. Hacer, número dos. Obtener, número tres. Como resultado, la alegría, el gozo de ello. Beba, dice ahí, coma y goce el bien de toda su labor. Ve como es importante querer, hacer la labor y luego obtener. No dice querer, obtener, luego hacer. Versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre ello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Teman los hombres. Entonces, el concepto que vamos a ver es el concepto de las tres is. El concepto de las tres is. ¿Alguien ha escuchado de la importancia de las tres is? Tienes dos cosas importantes en cuanto a lo que es una finanza, lo que son tus finanzas o la administración. Número uno, que en la administración puedes preocuparte de tus finanzas, que la mayoría de nosotros está preocupado. Levante la mano. ¿Quién se preocupa de sus finanzas? Levante la mano. ¿Ok? Entonces, te voy a cambiar el esquema. En vez de preocuparte, deberías de ocuparte en tus finanzas, que es diferente. Preocuparte indica que te están pasando todos por todos lados y no sabes qué hacer. Estás perdiendo dinero acá, no sabes cómo hacerla acá, estás endeudado acá y no sabes qué hacer. De pronto no puedes ni dormir. Eso es preocuparse. Ocuparse indica que si tú tomas de tres a cuatro horas por mes, voy a repetir esto, de tres a cuatro horas por mes, para ocuparte en las finanzas, vas a ver las cosas mucho mejor y van a mejorar. Ahorita te estás preocupando 24 horas, 7 días y según los días del mes, todo el tiempo, ahorita lo estás haciendo. Yo te recomiendo que en vez de preocuparte, te ocupes, porque vimos en los primeros versículos que con sabiduría y con ingenio se ganan las guerras. Entonces, requiere que uno se detenga un tiempo y quiera aprender algo. Si uno aprende algo, tiene conocimiento de algo, uno va a saber cómo manejarlo mejor. Las tres I's es algo en que no te tienes que preocupar, te tienes que ocupar, que es muy distinto. Porque las tres I's van a afectar tus tres tipos de ingresos y también tus tres tipos de gastos, ¿ok? Las tres I's es lo que se conoce, número uno como el impuesto, número dos como el interés y número tres como la inflación. Son las tres I's que debemos estar supervisando y administrando todo el tiempo, todo el tiempo. Esto es parte de estar mirando cómo estas tres I's afectan en forma directa tu ingreso, ya sea activo, pasivo o variable, y tu gasto, ya sea activo, pasivo o variable. Estas tres I's te van a afectar en el ingreso y te van a afectar en el gasto. No te tienes que preocupar de ellas, te tienes que ocupar en ellas, tienes que conocerlas bien, tomarte el tiempo de leer, ver, comprender, para que de esa manera puedas tomar las mejores decisiones, ¿ok? Tienes que saber exactamente cómo esto va a afectar en tu economía. Número uno, vamos a empezar con la parte de los impuestos. Número uno, la parte de los impuestos. La Biblia es clara en cuanto al impuesto. La Biblia es clara en cuanto al tributo. Dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. La Biblia es clara. Romanos capítulo 13, versículo 7. Pagad a todos lo que debéis, al que honra, honra, al que impuesto, ¿qué? Impuesto. Es clara la Biblia. Si tú estudias la historia de cómo se desarrollaron los impuestos, vas a comprender mucho mejor este concepto de los impuestos. Porque por mucho tiempo solamente la gente rica y ciertas personas pagaban impuestos. Fue mucho después que el impuesto empezó a llegar a todos y cada uno de nosotros como ciudadanos. El impuesto te afecta a ti en una manera increíble, en una manera impactante, ¿ok? Te afecta de muchas formas. Conocerlo y conocer de él va a ser de gran importancia para ello, ¿ok? Número uno, aquí en Estados Unidos, hermanos, y como la audiencia no solamente es de aquí, es de otros lugares, una de las primeras cosas que tú debes de comprender en la parte de los impuestos es lo que aquí en Estados Unidos se le conoce como brackets, ¿ok? Brackets. Brackets es lo que se conoce en español como un tramo fiscal, una banda impositiva o una categoría tributaria. Todos y cada uno de los ciudadanos de este lugar caemos en un bracket o en una categoría tributaria, la cual puede ser que cambie cada año y por lo tanto deberías de comprender esto. Levante la mano, ¿quién nunca había escuchado acerca de esto, hermanos? Solamente Caleb. Todos los demás lo entienden bien, entonces. Oh, y Yesenia, escúchame, Yesenia es muy importante, ¿ok? Quiere decir que lo que sucede en Estados Unidos y en México y en todas partes, en todo el mundo, es que el gobierno te va a pagar o te va a cobrar basado en la categoría tributaria en la que estás. Repito, el gobierno te va a cobrar basado en la categoría tributaria o en el bracket que estás. Este año, ¿verdad? Se rompe, creo que es 75 mil dólares por año. Entonces, lo que pasa es que yo y mi esposa, tú y tu esposa, lo primero que tienes que saber es en qué bracket vamos a estar este año. Porque basado en el bracket que voy a estar este año, eso es lo que yo voy a pagar, ¿de qué, hermanos? De impuestos, lo cual va a cambiar tu ingreso en forma total. ¿Por qué digo esto? Porque si tú ganas 76 mil al año, mil dólares más, ya te está colocando en un bracket diferente o en una categoría tributaria diferente. Indica que al momento de que lo superas, pagas más, ¿en qué, hermanos? En impuestos. Entonces, lo primero es, voy a ver, voy a estudiar, me voy a tomar el tiempo de conocer para ver en qué categoría tributaria estoy. ¿Ok? Lo cual yo hago en el mes de noviembre. Voy, veo en qué categoría tributaria voy a estar cuando voy a declarar mis impuestos y basado en esa categoría tributaria, empiezo a hacer movimientos en noviembre y en diciembre. O, algunas las puedo hacer hasta el mes de abril del próximo año. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque esto va a afectar mi ingreso, número dos. Para entender la parte del ingreso, estamos todos realmente acostumbrados a manejar nuestros ingresos y gastos en una forma que, hermanos, como cuando tú te preguntas a alguien cuánto ganas o cómo pagas la renta, este mundo está acostumbrado a verlo en forma que, hermanos, mensual. Bueno, ese es el primer momento y el primer tip que te voy a dar. Vas a eliminar eso de tu mente, de tu cerebro, de tu espíritu y de tu conciencia. ¿Ok? Si tú estás viendo las cosas mensuales, las estás viendo mal. Repito. Si estás viendo las cosas mensuales, las estás viendo mal. Levante la mano quien ve las cosas en forma mensual. Seamos honestos, sinceros, hermanos. ¿Ok? Las están viendo mal. No se deben de ver así. Lo primero que quiero que hagamos, hermanos, es que comprendamos y el primer cambio que vas a hacer para aprovechar y poder mejorar en la parte de tus ingresos por la parte del impuesto es de ahora en adelante vas a ver todo en forma anual. Anual. Por ejemplo, ¿cuánto gastas de renta? Si alguien te pregunta, ¿cuánto pagas de hipoteca o de renta o de tu mortgage? Le vas a decir 12 mil dólares al año. ¿Qué sería? ¿Qué, hermanos? ¿Ah? Mil al mes. Mil mensual. Pero te voy a decir dónde está la diferencia. Cuando empiezas a formular todo en forma anual, empiezas a tener una mejor idea de cómo puedes hacerle para mejorar en tu pago de impuestos. Esto es, que puedes mejorar tu ingreso al figurar en forma anual todas las cosas que pagas. Por ejemplo, si eres un pequeño empresario, tienes un pequeño negocio, y estoy hablando en contexto de Estados Unidos, ¿ok? Aquí sabemos que hay cosas que se pueden declarar como parte de tu negocio, como parte de tu corporación, de tu compañía. Esto es, que si tú ves tu ingreso anual en tu empresa, en tu negocio, y en tu forma individual, y entiendes en qué bracket te encuentras, podrás darte cuenta de las cosas que puedes hacer para tomar decisiones, para mejorar tu ingreso y minimizar tu gasto. Y eso lo haces solamente en forma anual. ¿Ok? Número dos, cuando hablamos de impuestos, el gran error que vas a cometer es mentir. Es el impreciso. ¿Ok? Es que alguien te haga los impuestos y te aviente a tus impuestos cosas que no existen. Aprendimos balanzas justas, medidas justas, lo más importante es que todo lo tienes que hacer bajo la parte legal y en forma transparente con el gobierno. Cualquiera de nosotros que hace trampa en una forma anual en los impuestos, no se merece el cielo. Porque el que roba, hermanos, dice la Escritura, que no puede entrar al reino de qué? De los círculos. Entonces tienes que ser más preciso en la parte de los impuestos. Tomarte un tiempo y ver en qué categoría tributaria estás, conocer bien tu sistema fiscal de tal manera que si lo estudias a fondo, podrás hacerlo de mejor manera para hacerlo en forma honesta. Y aquí está otro. ¿Ok? Otro punto. Escuchen lo que voy a decir, hermanos. ¿Ok? Sé que algunos de aquí trabajaron y alguna vez yo lo hice. Si tú haces tus impuestos con un sistema de software o en H&R Black o en cualquier compañía latina que ya ahora todos son expertos en hacer impuestos, ¿Ok? Déjame decirte que es uno de los más grandes errores que estás cometiendo. ¿Ok? Porque cualquiera puede hacer impuestos. El sistema de una computadora te hace el impuesto por sí solo. pero no te va a asesorar en cómo puedes mejorar tu ingreso anual y tu pago anual y tus impuestos anuales. No te va a asesorar. Entonces, estamos hablando de varios aspectos. Tú nada más tienes un ingreso activo. Tú nada más trabajas en una fábrica, en una oficina, en un trabajo. Y eso es lo único que haces, ¿Va? Nada más tienes un ingreso activo. Pues, parecería que tus impuestos son sencillos de hacer. ¿O no es cierto? Te dan tu W-2, la metes, cuánto pagas, no hay problema. ¿Va? Y así lo has hecho por toda tu vida. ¿Quieres mejorar? La pregunta que les hago, ¿Quieren mejorar en sus finanzas? Levanta la mano ¿Quién quiere mejorar? Entonces, tienes que dejar de hacer lo que has estado haciendo. Porque cuando te asesoras con alguien que conoce y ojalá sea un contador honesto, el contador honesto te va a cobrar. Pero lo que te va a cobrar te lo va a ahorrar. Ahora, reitero, pero aparte entre nosotros hay hermanos que no solamente tienen un ingreso activo, tienen un ingreso activo, también tienen un ingreso pasivo y tienen ingresos variables. Se empieza a ampliar toda esta parte. Y cuando tienes este tipo de ingresos, la mejor manera es conocer las leyes de tu país, de Estados Unidos y ver en el caso de nosotros, pero ¿qué? ¿Cómo le hago para que estos ingresos ¿cómo me van a afectar a mí? ¿Y qué puedo yo hacer antes de cerrar el año y pagar los impuestos para pagar lo que el gobierno me está pidiendo que pague en forma legal, pero también para mejorar mi ingreso y para minimizar mi gasto? Una de las cosas que hace la mayoría de gente hermanos que es muy próspera es que la mayoría de gente que es muy próspera tiene sus compañías. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Cómo es posible que tenemos a gente como por ejemplo este hombre que inició Amazon y no paga impuestos? Tú dices, espérame, algo no anda bien. No, es que sí paga impuestos, pero quien paga impuestos son sus compañías, no las paga él. ¿Y para qué le ha llegado de ese momento a pesar que gana constantemente millones de dólares al año? ¿Qué es lo que ha hecho? Se ha asesorado para ver cómo puede colocar todo en una forma legal para pagarlo a través de sus compañías. Eso se lo digo a la gente que tiene un pequeño negocio, que tiene una pequeña empresa o que aparte tiene varios tipos de ingresos. Si tienes un ingreso activo solamente, tómate el tiempo, ve cuál es tu bracket, asesórate apropiadamente. La Biblia es clara, Lucas 20, 25, dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios, no nos podemos mover. Tenemos que pagar impuestos, es parte de lo que Dios nos ordena. Jesús nos lo dijo y lo vamos a pagar. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos asesoramos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Es muy, muy importante. Antes de yo salirme de la compañía en la cual trabajaba, hermanos, me senté a platicar con una asesora y dije, esto es lo de todos los movimientos que voy a hacer. ¿Qué me recomiendas hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Y me dice, tal vez tengas que poner un negocio pequeño y a través del negocio pequeño puedo hacer esto y esto y esto y de esta manera puedes mejorar tu ingreso y puedes minimizar tus gastos en una forma anual. Diga, ok, perfecto. Ahora, decido yo si lo voy a llevar a cabo qué, hermanos, o no. Y es una decisión que tienes que hacer tú. Eso no te lo va a asesorar el sistema de un software de H&R Black en línea. Eso no lo va a hacer eso, hermanos. Tienes que pagar a alguien que sabe que está realmente preparada y que se actualiza en forma anual para saber lo que está haciendo, hermanos. Y tienes que rodearte de ese tipo de gente que te ayude que te va a asesorar oye, voy a hacer esto, voy a hacer esto, hazle acá, hazle a sala, allá, y te empiezas a mover apropiadamente. Levanta la mano de quien me entendió, hermanos. Número uno, no preocuparte del impuesto sino ocuparte en el impuesto. Es la primera y que tienes que estar supervisando, que tienes que estar administrando y que tienes que estar revisando en su forma constante. Número dos, hermanos, ok. La otra y es la y, la y del interés. La y del interés, ok. La y del interés. Esto es muy importante, hermanos. En Proverbios capítulo 28, en el versículo 8, dice así. Vamos a ver qué dice Proverbios 28, versículo 8. Levante la mano quien en su vida ha pagado intereses, hermanos. Levante la mano quien en su vida ha pagado intereses. Muy bien, ok. Todos, casi. Todos, ok. Proverbios 28, versículo 8. Los intereses es una de las formas más antiguas de la Biblia, una de las formas más sencillas donde la gente que presta, y veremos más esto en la próxima clase cuando veamos lo de deudas, el prestamista se está haciendo rico de nuestra ignorancia, se está haciendo rico de nuestra inactividad, se hace rico de nuestras malas decisiones, se hace rico de que no tomamos decisiones inteligentes, proactivas y sabias. La gente que cobra intereses se está haciendo rico con nosotros. Donde quiera que tú vayas, tú dices, ¿cómo es posible que estos bancos tengan el mejor terreno de toda la ciudad? ¿Cómo es posible que estos bancos tengan una decoración increíble, que tengan unos edificios preciosos y que trabajen tres o ocho personas nada más? ¿Cómo es posible que estos bancos tengan tanto estacionamiento? ¿Cómo es posible, hermanos? Porque nosotros, quienes ignoramos, les estamos pagando eso. Nosotros estamos pagando quien les decora el banco, les estamos pagando los bienes y raíces de ese lugar, les estamos pagando esos terrenos, el banco se hace más rico y tú te haces más, ¿qué, hermanos? Más pobre. ¿Y todo por qué? Porque no entendemos este concepto de la I. La I tiene que ver con el interés. Dice 28.8, dice el que aumenta sus riquezas con usura y en la Biblia la palabra usura es una vez más interés. Dice el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés dice para aquel que se compadece de los pobres las que las aumenta. En Éxodo en el capítulo 22 en el versículo 25 dice así también. Éxodo 22 versículo 25 dice así también. Dice cuando prestares dinero a uno de mi pueblo al pobre que está contigo no te portarás con él como logrero ni le impondrás ¿qué, hermanos? Usura ni le impondrás usura. Esto es que la Biblia tiene varios conceptos apropiados de lo que es la deuda y de la manera en que la deuda llega ¿qué? a afectar nuestras nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 24 versículo 44 y me gustaría que este versículo lo subrayaran lo escribieran lo apuntaran y lo tuvieran en algún lugar ¿ok? Porque aquí en la congregación tenemos muchos que somos cabezas y aquí en la congregación tenemos muchos que son colas ¿ok? Y en el mundo la gente afuera tiene muchas cabezas y muchas colas. ¿qué quiere decir cola? Si ves un animal la cola la mueve la cabeza para donde quiera que se mueva y cuando quiera y como quiera y dice así fíjate como dice la escritura dice 28 44 dice Él te prestará a ti y tú no le prestarás a Él Él será por cabeza y tú serás ¿por qué manos? ¿por qué manos? Por cola Él será por cabeza y tú serás ¿qué? Por cola Este concepto lo expliqué brevemente el día el día domingo ponme atención ¿ok? Y hablaba con un hermano el día lunes acerca de esto ¿ok? Tú compras una casa aquí en Estados Unidos y la casa te cuesta 100 mil dólares ¿Cuál es la segunda y la cual tienes que supervisar administrar y revisar? ¿ok? Tú compras 100 mil tú debes de ver el interés si el interés es 3% es el interés anual por cada año que pase de 100 mil dólares te van a cobrar ¿cuánto? 3 mil dólares si el contrato que haces con la compañía para comprar la casa es de 30 años tienes que multiplicar 3 mil por 30 ¿y cuánto tenemos? 90 mil dólares si durante esos 30 años solamente pagas los impuestos ¿ok? quiere decir que en el momento que te sientas a firmar por tu casa lo que realmente estás firmando y lo que te está costando tu casa son 190 mil ¿qué? dólares o en tu mente son 100 mil dólares no tienes que verlo de otra manera y se acuerdan cuando veamos el ingreso activo y el proceso del ingreso activo es luego multiplícalo o divídelo por horas si tú ganas a 10 dólares la hora 10 dólares o 190 mil dividido entre 10 y eso es lo que vas a trabajar para pagar ¿qué? la propiedad eso es lo que vas a trabajar para ¿por qué? entonces ¿por qué tienes que saber el interés? tienes que estar al tanto porque en eso está basado quiere decir hermanos escucha lo que te voy a decir ¿ok? quiere decir que tú tienes un ingreso activo tienes que trabajar por hora por él por ejemplo vamos a decir que Osvaldo trabaja para una organización una compañía como recursos humanos ¿ok? y él piensa en su mente que nada más trabaja para recursos humanos no es así Osvaldo trabaja para recursos humanos y aparte trabaja para el Chase Bank si es que de ahí sacó el préstamo dice no yo no tengo ningún trabajo yo nunca trabajo para el Chase Bank pues explícame tú cómo es que no trabajas para él y estás trabajando en HR en recursos humanos para pagarle a Chase o indirectamente trabajas para Chase y entonces ¿qué pasa cuando tomamos decisiones en bienes activos y bienes pasivos? esto vimos la vez pasada ahora Osvaldo y solamente el ejemplo es Osvaldo Osvaldo no solamente compró una casa Osvaldo ahora va a comprar un automóvil que le cuesta 20 mil y el interés que va a ganar en el automóvil para hacerlo más sencillo vamos a decir que es 10% ¿ok? 10% de 20 mil ¿ok? 10% de 20 mil ¿sónde es cuánto manos? 2 mil dólares y vamos a decir que él lo va a pagar por 5 años ¿ok? realmente son 10 mil dólares en intereses el precio que Osvaldo pagó por el carro realmente son 30 mil dólares no 20 mil son 30 mil dólares pero aquí hay una diferencia entre una compra y la otra uno es un bien pasivo y otro es un bien activo eso es lo que vimos en la clase pasada porque el bien activo quiere decir que Osvaldo compró este automóvil por 20 mil dólares pero en el momento que Osvaldo lo sacó de la concesionaria ya perdió su valor de 20 a 30% así que este carro en el momento que sale del estacionamiento en el momento que sale sale del estacionamiento el carro realmente vale 16 mil dólares ya perdió el 20% en el momento que sale entonces sale o sea que realmente Osvaldo no debe 30 mil Osvaldo realmente debe 34 mil levante la mano quien lo había pensado así hermanos o sea cuando tú estás tomando este tipo de decisiones el interés es importante y disculpas Osvaldo que te como por ejemplo pero vamos a poner a alguien más está bien para que Osvaldo no se vaya a traumar ok ok y luego tienes una tarjeta de crédito vamos a decir que Paco tiene una tarjeta de que Citlaly quiere adornar la casa con muebles y está bien emocionada bla 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 y está bien contenta y bam y se avienta entonces vamos a decir que se gastan 10 mil dólares 10 mil dólares en todos los muebles pero las tarjetas de crédito no son 10% la tarjeta de crédito puede ser hasta un 29.99% o 30% estamos todos de acuerdo con eso menos por lo tanto esto es por año esto es por año esto realmente lo que es es 3 mil dólares y si dura 5 años para pagarlo son 15 mil dólares solamente en intereses más los 10 mil dólares que lo compró entonces realmente son 25 mil dólares más añádele la devaluación de sus muebles que después si los quiere vender en Facebook Market o en cualquier lugar ya se va a devaluar su mueble por 5 mil dólares entonces le vas a añadir son 30 mil dólares lo que debe son 30 mil dólares entonces fíjate donde está el interés que ha perdido el interés del que ha perdido ha sido este ha perdido aquí ha perdido aquí y ha perdido aquí por eso los intereses son importantes no preocuparte sino ocuparte estarlos revisando estarlos mirando estarlos supervisando y estarlos administrando porque ese es el tipo de cosas que mata tu vida esta es la razón por la cual somos cola y por la cual ellos son cabeza dice la escritura Dios dice no seas cola sé cabeza si yo quiero que mi hijo tenga una buena relación con Dios voy a empezar a eliminar todo esto porque esto afecta la vida espiritual totalmente porque hay hermanos que no están presentes esta noche porque están tristes están aguitados lo que sea pero algunos de ellos más te aseguro que tiene que ver con el dinero o están trabajando o están aguitados porque no saben cómo la van a hacer porque están en bancarrota no saben cómo le van a quitar la casa y todas las cosas y eso empieza a afectar eso empieza a afectar en tu vida y estás preocupado te estás peleando con tu mujer y con todo lo demás y todo esto lo compraste para el estatus para que yo me sienta mejor por eso lo hice ahora el interés es importante y lo tienes que mirar en forma constante fíjate cómo dice Levíticos capítulo 25 en el versículo 35 Levíticos 25 capítulo 35 ok Levíticos 25 capítulo 35 dice así dice y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo no tomarás de lusura ni qué ni ganancia o sea hay un hay un principio bíblico lo veremos en la próxima clase que puede uno darle dinero a alguien o puede uno prestarle a alguien sí sí si es hermano no le puedes cobrar impuestos si es extranjero lo puedes hacer pero ten cuidado cómo te encajas interés perdón interés entonces tienes que tener mucho cuidado cómo le encajas interés gracias Tony tienes que tener mucho cuidado porque si tú le cobras interés a tu hermano estás pecando contra Dios ¿quién me están teniendo hermanos esto? ok pero si le cobras interés a alguien más tienes que evaluar si es pobre tienes que evaluar su ingreso no sea que se haga tu esclavo y entonces también eso está mal ante Dios fíjate hermanos cómo está ahora de esta manera lo dice Levíticos no tomarás de la usura ni ganancia si no tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá que contigo fíjate cómo dice el Salmos capítulo 5 en el verso Salmos capítulo 15 perdón el verso 5 Salmos 15 verso 5 dice así quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho o sea Dios Jehová tiene un aprecio por aquellos a quien su dinero no dieron a usura ni contra el inocente admitieron que cohecho entonces lo que tú tienes que hacer es que tienes que tomarte un tiempo hermanos tienes que ocuparte como lo estábamos viendo y tienes que tomarte un tiempo hermanos y hacer una lista de tus deudas y de tus intereses y esto te va a asustar te asuste por eso no lo quieres ver estás bien trauma es que no lo quiero ver hermano me da miedo me da miedo hermano y si lo veo no existe ya existe o no existe te tienes que tomar el tiempo para hacerlo porque existe o sea prefieres estar preocupado u ocupado prefieres estar preocupado u ocupado les pregunto vamos que prefieren tomarte de tres a cuatro mensualmente y saber donde estás y empezar a dejar de ser cola de los demás porque si no dejas de ser cola de los demás siempre va a ser cola hasta el día que te mueras como dije no tengo ni en que carme que muerto y le dejas a toda tu familia todas las que deudas y eso sería una de las más tristezas más grandes que te mueras y que todos te tengan que enterrar y les dejas qué manos no que la casa señora venimos por la casa como que ven por mi casa mi esposo la pagaba no es que su esposo tenía como cuatro hipotecas sobre la casa espérame espérate que está por qué está pasando aquí son cosas que tenemos que meditar en el aspecto de intereses levanten la mano quien me está siguiendo manos ok entonces la forma en que los intereses se mueven y esto es un concepto interesante manos en México por ejemplo normalmente para comprar una una casa los intereses de Estados Unidos son muy bajos hermanos en México se encajan para comprar una casa ya los intereses podían ser hasta 10, 15, 20 para comprar una casa ok cuando ellos escuchan 3% 5% 0% qué está pasando qué es lo que está pasando y vivimos por varios años dentro de un sistema que estaba el interés para comprar para comprar casa en 0% pero sabíamos que eso no iba a perdurar por siempre y entonces yo le decía a los hermanos pero no me escuchan a veces pero yo digo bueno ya si no me escucharon ya les dije va compra tu casa compra tu casa compra tu casa amarra el interés amarra el interés amarra el interés porque de un día para otro pueden cambiar los intereses estamos de acuerdo y en el momento en que los intereses cambian te afectan en tus ingresos afecta o no afecta hermanos totalmente porque si compras una casa con un interés que va a variar por año tal vez un año pagas 3% pero el año que viene vas a pagar 5% o 4% y entonces va a afectar eso en tu ingreso activo hermanos totalmente va a afectar en tu ingreso si tu debes de dejar de pensar mensualmente es la primera tip que te digo o sea cuanto ganas al mes no pues gano mil no no cuanto ganas al mes no es cuanto gano al año al año número uno que número dos cuantos impuestos pagas al año basado en tu que bracket very good en tu bracket ok basado en eso porque eso me va a afectar acá eso me va a afectar si si yo paso por un dólar mejor no lo paso porque voy a pagar más impuestos de lo que hice porque no voy a pasar entonces tengo que estar viendo ahí está tu esposa trabaje y trabaje y tu trabaja y los trabaje y trabaje y trabaje y trabaja y para que están trabajando tanto ni se dan cuenta del bracket verdad todos así ignorando lo que está pasando en el mundo la 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 y entonces hacen los impuestos y oye pagamos mucho pues mejor no hubieras trabajado todo un mes porque fue lo que pagaste de impuestos pero no sabías porque no sabías porque al gobierno le gusta comer de nuestra ignorancia ok si nos tomársemos un tiempo para ver esto sería de gran de gran importancia el interés hermanos y lo veremos un poquito más en lo que es son las deudas es de gran importancia número tres hermanos la tercera y es la y de la inflación número uno es que hermanos número dos número tres inflación y les estoy dando el secreto de las finanzas bíblicas levanten la mano quien no se había dado cuenta de esto hermanos nada más la hermana Isabel los demás eran bien sabios saben como mover todas las cosas ponme atención Jessy ponme si lo practicas Jessy olvídate número tres es la inflación fíjate como dice Apocalipsis en el capítulo Apocalipsis en el capítulo seis en el verso seis Apocalipsis seis es que es la inflación bueno la inflación podríamos decirlo en pocas palabras es el aumento del consumo diario la inflación es el mal manejo de finanzas de los gobiernos esa es la inflación es lo que realmente es es este algo que va a suceder y por qué es importante tener tanto la inflación por ejemplo yo le decía a Tali el año pasado compramos un congelador de garaje de cochera todo lleno de carne el año pasado todo lleno de carne que más ya toda la la despensa todo está lleno ahí y entonces yo estoy revisando estoy viendo qué está pasando qué está pasando qué está pasando y le dije apenas ¿sabes qué? ordena tantas cajas de cereal porque este Caleb se las devora ordename todas las cajas ¿por qué? porque solamente en una semana va a subir hasta el 30% cada caja de cereal hazme la ordenada ciérrala levanta la mano ¿quién sabía esto? ¿quién sabía esto? ¿quién no lo sabía? la pregunta es dicen ¿pero por qué? te voy a decir por qué porque el 30% ok el 30% del trigo lo provee Rusia y lo provee Ucrania en todo el mundo te acabo de dar un secreto y dicen algunos pues yo no como cereal no hay problema comes tortilla va a haber problemas haces harina para pasteles va a haber problemas también ¿sí ves? y todo tiene que ver en la inflación porque este país está pasando por un momento de inflación ahora por mucho tiempo no pasamos por inflación ¿qué es la inflación? Apocalipsis 6.6 dice así y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni qué ni el vino ¿de qué está hablando este jinete de inflación? ¿qué es la inflación? ¿qué es la inflación? simplemente el aumento del valor de las cosas que tú y yo consumimos ¿cómo afecta eso? te lo voy a explicar de la manera más sencilla sumamente sencilla ¿ok? ¿listos? es la manera más sencilla ¿ok? si tú tenías en el banco 100 dólares el año pasado ahorita tienes 100 dólares que realmente valen 80 dólares porque en la inflación cash no es king ¿me entendieron ese concepto? siempre dicen es que cash es king el efectivo es rey dicen todos aquí en Estados Unidos en la inflación cash no es king ni siquiera príncipe es más como slave ¿me entiendes? como esclavo en esta inflación no es ¿quiere decir esto hermanos? ¿por qué es importante el concepto de inflación? porque la economía está basada en este punto de lo que es la inflación si la inflación hermanos batallamos con el aspecto de inflación y no comprendes bien este aspecto de la inflación ¿ok? con los consumos te va a afectar porque tú dices que tú ganas 100 dólares a la semana o al mes o bien dicho 12 mil al año ¿todos me están siguiendo? pero 12 mil al año ya son 12 mil al año tú sigues ganando 12 mil al año pero realmente lo que estás ganando son como 9 mil 500 al año ¿a causa de qué hermanos? de la inflación ¿pero verdad que los intereses no se van a ajustar a la inflación? los intereses no van a decir pobrecito ha perdido su valor el pobre perdió su 20-30% vamos a vamos a quitar el 20-30% de intereses no lo va a hacer hermanos los intereses siguen ¿qué hermanos? dando ah y no te va a decir el impuesto no pues es que la inflación subió vamos a cobrarle menos vamos a poner en un bracket diferente no o sea que vas a tener el bracket todo está bien tramado ya ¿qué? van a tener el bracket van a tener el interés y luego van a tener la inflación y estás todo tramado ay señor ya no puedo hacer nada pero es parte de lo que la Biblia habla es una esclavitud moderna basada en malas decisiones que tomamos y que no meditamos y que no comprendemos so le decía platicamos vamos a hacer esto vamos a hacer esto y tal y ah pero vamos a hacer esto perfecto ¿por qué? porque moviste esos 100 dólares y preservaste los 100 dólares de valor aunque se viniera ¿qué menos? exactamente porque ¿qué fue lo que subió hace dos semanas? el oro el oro si subió 200 dólares por onza en dos semanas este si subió el bitcoin no entonces tú tienes que ver que ¿cómo le voy a hacer? me tengo que educar tengo que pasar tiempo educándome porque esto me está afectando en la vida y si no me educo y si no me afecto y me va a afectar y me va a afectar mi relación no debería pero mi relación con Dios porque voy a estar totalmente preocupado ahora imagínate una persona que no se educa en lo que acabo de decir imagínate hermanos esta persona que tiene un ingreso activo solamente que solamente compra bienes activos y que no está supervisando las tres is es una banca rota aseguramos somos cola toda la vida y el problema es que la cola la movemos bien y vamos a mover así a los hijos porque hermanos está basado en decisiones como dice la vida con sabiduría que dice el sabio que tiene en la casa tesoro preciado y aceite y porque lo tiene sacan lo que decíamos hermanos porque sabe lo que se va a venir y entonces son conceptos que no podemos entender esta es la nueva esclavitud hermanos esta es la nueva esclavitud esta es la nueva esclavitud una esclavitud que dice no sé ni para dónde moverme hermanos me estás traumatizando no hermanos esta clase tiene el propósito de ayudarte esta clase esta serie tiene el propósito de que te haga reflexionar espérame déjame detenerme tantito o sea es verdad o sea no me he detenido a ver qué estoy haciendo mira tengo que hacer algo porque si no me está devorando hermanos e imagínate escúchame bien ninguna de estas clases te las dan en la universidad ni en la escuela no te enseñan cómo obtener un ingreso pasivo no te enseñan hermanos no se toman el tiempo para enseñarte ¿por qué? porque a la sociedad no le conviene enseñarte la sociedad no le conviene que conozcas ¿por qué le va a convenir que conozcas? en el momento que lo conozcas ¿qué va a pasar con la sociedad hermanos? con los ricos van a empezar a cerrar ¿qué hermanos? los bancos acabo con esto para la próxima lección miraremos lo que es una deuda y miraremos lo que es una deuda buena y una deuda mala y dices ¿cómo que una deuda buena y una deuda mala? si hay dos tipos de deudas está la buena y la mala levanten la mano ¿quién quiere saber cuál es la buena hermanos? ¿y quién quiere saber cuál es la mala? la mala es la que tienes ¿listos? sencillo como la deuda mala es la deuda que pagas la deuda buena es la deuda que alguien paga por ti ¿me entendieron? ¿quién no me entendió? te voy a repetir hermanos solamente por ti porque los demás lo entendieron bien pero menos tú ¿ok? ¿listo? la deuda mala es la deuda que pagas tú la deuda buena es la que pagan otros por ti ¿me entendiste? te voy a explicar otra vez porque no me entiendes si yo compro una casa aparte de mi casa y la casa me cuesta cien mil y el interés es cinco por ciento y el pago mensual son quinientos pero yo la rento en mil cuatrocientos dime cuánto es mi ingreso pasivo ¿cuál es la deuda buena que alguien más está pagando por mí ¿cuánto está pagando alguien más por mí Marcio? quinientos dime cuál es mi verdadero ingreso pasivo a novecientos pero no hemos acabado aquí porque si conoces las leyes de impuestos podrás dar de cuenta que a través de esta propiedad podrás tener un ingreso mayor que el de novecientos porque vas a utilizar esta inversión para minimizar tu pago de impuestos ¿qué les pareció hermanos? ¿quién me entendió levanta la mano? esa es la deuda buena la otra deuda buena sería aquella por ejemplo en una educación para educarte buenísima porque si te educas vas a mejorar hay un dicho que dice que tu negocio tu empresa tu persona crece cuando tu creces si no creces tu no crece nada para eso hay que educarse lo vamos a dejar para preguntas y respuestas vimos las tres si hermanos que hay que supervisar revisar y administrar espero que esta clase los haga pensar tal vez los moleste un poquito que eso me encanta que los moleste que si no estoy enojado el hermano me dijo que soy una cola o sea ojalá les moleste porque hermanos es preferible estar molestos y mejorar a estar molestos y seguir siendo lo mismo oye si te están dice y dice que no están bien las cosas te estamos dando una forma o conforme la palabra es para salir de ella y no lo haces pues mejor ocuparse que preocuparse lo abro para preguntas gracias